Cada vez es más frecuente encontrar personas que sufren de intolerancia a distintos alimentos. ¿Quieres saber cuáles son? Una intolerancia alimentaria es cuando la ingesta de cierto alimento provoca una serie de síntomas debido a que el organismo no tiene la enzima que necesita para descomponer dicho alimento. Por ello, cuando se padece de intolerancia, las reacciones pueden ser similares a las de una alergia, presentando signos como erupciones, hinchazón, migrañas, fatiga, dolor en las articulaciones, problemas gastrointestinales, pigmentación oscura bajo los ojos o eczema. Una forma de detectar a qué alimentos se es intolerante es haciendo una dieta de eliminación. Esta consiste en eliminar del consumo diario todos aquellos alimentos que son propensos a provocar alergias durante dos semanas. Pasado ese tiempo, habrá que ir introduciendo uno a uno los alimentos eliminados con el fin de observar qué reacción provocan en el organismo. ¿Cuáles son algunos alimentos comunes que producen intolerancia alimentaria? La lactosa en productos lácteos, huevos, frutos secos, gluten, frutas con alto contenido de fructosa y fenilalanina en chicles o dulces. ¿Qué hacer cuando tienes una intolerancia alimentaria? Lo más recomendable es acudir al nutriólogo. Luego evitar al consumo de aquellos alimentos que crees que puedan ocasionarte algún problema. De algún modo, hay que ir probando y experimentando hasta encontrar qué es lo que te hace mal. Una vez detectada la intolerancia, hay que eliminar por completo el consumo de ese alimento en particular. Muchas personas, luego de un largo tiempo, pueden volver a consumirlo sin inconvenientes, aunque no siempre es así para todos. Amigos de Plano Informativo, ¿y ustedes sufren alguna intolerancia alimentaria? Cuéntenme, ¿a qué alimentos? Yo soy Brenda Verónica, les invito a que visiten nuestra página de internet www.planinformativo.com a que naveguen por nuestras diferentes redes sociales y a que se suscriban a este, nuestro canal de YouTube.